Por culpa de tu ausencia hoy ya tengo un amor nuevo Por culpa de tu engaño algo nuevo estoy viviendo No te comprometiste y el de ahora si lo he hecho La diferencia es grande, solo me diste desprecio Por primera vez me siento bien querida Sus palabras, sus detalles hacen que me siento viva Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Lo siento por ti ya es tarde, hoy ya lo tengo Quien me quiera y aunque no soy una reina Quien por mi se desvela A mi te sobran mujeres muy bonitas, muy esbertas Y como tu lo dijiste yo no soy así tan bella Por primera vez me siento bien querida Sus palabras, sus palabras, sus detalles hacen que me siento viva Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Muchas gracias Am publicatprises Bien Vamos a polished